...de donde estén con el partido, imagínate... Y lo disfruta el chef Y las ganas que tendría Steph Curry El jugador Clux de la temporada pasada de estar en cancha y sabes que quedarte ese night night y congelar... El vámonos a dormir 7.7 segundos que cierren en este último cuarto Y a ver, yo pienso que la decisión inteligente es si es que si es que van a... tiene que tomar lo que les de la defensiva no, si es un doble abierto